Hola, ¿qué tal? Rita, amigos de Puntual TV, vamos rápido con los deportes porque hay mucho de qué hablar, mucho de qué platicar y sobre lo que sucede en el fútbol mexicano que a veces llega a ser un tanto aburrido, cambiamos un poco la sintonía porque hoy comienzan los Juegos Olímpicos de invierno, una competencia que llama mucho la atención, que regularmente tiene pruebas que son muy espectaculares y que bueno, iniciará en Vancouver de a partir de este día hasta el veintiocho de febrero en quince disciplinas, en ocho deportes y bueno, a cualquier cantidad de atletas de todo el mundo, sobre todo en países donde se tiene nieve, donde se puede practicar, donde se puede entrenar, en México nunca se ha tenido una historia que llame la atención, nunca ha habido atletas que realmente sobresalgan, atletas que trasciendan, únicamente va un mexicano de la delegación mexicana, un mexicano que lleva ya cinco Juegos Olímpicos en los cuales ha pasado con más pena que gloria, no ha conseguido nada, sin embargo, sigue recibiendo apoyos por parte de la Comisión Nacional del Deporte, del Comité Olímpico Mexicano y bueno, irá a los Juegos Olímpicos de Vancouver sin posibilidades de ganar absolutamente nada, México evidentemente no obtendrá ninguna medalla por obvias razones y los países que regularmente son los que ganan son Estados Unidos, Canadá que aprovechará su localía y los países europeos, Italia estará tratando de buscar medallas, España, Inglaterra, son regularmente los que quedan en la punta, los que quedan como los países importantes, habrá pruebas interesantes, comenzarán a partir de mañana, hoy solamente la ceremonia de apertura que regularmente es espectacular, pero lamentablemente no se podrá ver por televisión abierta como todos los Juegos Olímpicos que han sido secuestrados por la televisión de cable, nuevamente porque los derechos de transmisión costaron muy caros, regularmente usted recuerda, cada que es año de mundial, en estas fechas son los Juegos Olímpicos de invierno y regularmente tanto Televisa como Televisión Azteca tenían la transmisión, en esta ocasión no será así, solamente se podrá ver en algunos sistemas de cable en México, en la Ciudad de México se podrá ver por el canal 22 o en los sistemas de cable que tengan esa señal de canal 22, será la ceremonia de inauguración y posteriormente todas las competencias en esquí, en patinaje, en biatlón, curling, bob, hockey sobre hielo y el snowboard, regularmente hay pruebas que llaman más la atención que otras, por ejemplo, las de patinaje artístico, veíamos las eliminatorias en Estados Unidos, hay cualquier cantidad de atletas de gran nivel, sin embargo en parejas únicamente van dos, lo que habla del gran nivel de competencia que se tendrán en estos Juegos Olímpicos de Vancouver en el 2010, Juegos Olímpicos que inician hoy, terminarán el 28 de febrero y pasando a otra información hablamos de Ricardo Antonio Lavolpe, un hombre que siempre ha resultado polémico por las declaraciones que hace, porque regularmente no tiene empacho en decir lo que piensa y en dar sus opiniones acerca del fútbol mexicano, ahora está sin trabajo, pero le preguntaron acerca de la selección mexicana que se prepara para el Mundial de Sudáfrica 2010 y dice que el equipo mexicano lo ve bien, piensa que México puede llevar un plantel competitivo para el Mundial, sin embargo no se quiere meter mucho con la estrategia de Javier Aguirre, dice que cada entrenador tiene su librito, que cada entrenador juega lo suyo, que lo que es cierto es que de como juega ahora México a como jugaba con él, si hay una gran diferencia, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, México llegó a jugar un fútbol de primerísima calidad, le compitió de tú a tú a grandes equipos en la Copa Confederaciones del 2005, en el Mundial jugó bastante mal, contra Argentina tuvo un gran juego, sin embargo ahora el estilo de Javier Aguirre es diferente, él lo único que critica un poco, porque si fue un poco diplomático, algo que regularmente no es Ricardo Lavolpe, es que dice que México depende de los chispazos que tengan Giovanni dos Santos, que tenga Cuauhtémoc Blanco y Guillermo Franco, quienes supuestamente cargarán con el peso ofensivo de la selección mexicana, él piensa que México puede llegar a la segunda ronda, sin embargo lo que es cierto y leyendo entre líneas es que esta selección mexicana no tiene una idea clara de juego, no tiene un estilo propio como el que consiguió Lavolpe y aún a unos tres, cuatro meses del Mundial hay un mar de dudas, no sólo sobre la lista de los veintitrés jugadores que se inscriben para el Mundial que permite la FIFA sino de la alineación titular, hay algunas dudas, quizá el único seguro seguro es Andrés Guardado, de ahí en fuera hay una cantidad de interrogantes de quiénes podrían ser los jugadores de la selección y ya rápidamente decimos la jornada de este fin de semana, Santos Toluca juegan mañana a las cinco de la tarde, Jaguares Querétaro un partido que seguramente no será nada atractivo, Monarcas contra Atlas a las diecinueve horas podría resultar interesante, Guadalajara las superchivas que han llevan marca perfecta, no han perdido un partido, juegan bien al fútbol, están encendidas y enfrentarán un Atlante alicaído, el Guadalajara seguramente podrá exhibir su fútbol a todo esplendor, a las diecinueve horas, San Luis contra Indios a las veinte cuarenta y cinco, el domingo Pumas contra Estudiantes a las doce del día, a las seis treinta de la tarde Monterrey contra Tigres, América Cruz Azul a las cuatro treinta, el famoso clásico joven como le han dicho, y Puebla recibe el equipo del Pachuca a las doce del día en el estadio Cuauhtémoc. Hasta aquí la información deportiva, regresamos con más Rita, muchas gracias, buenas noches.